Bien, bueno, fijaros que aterrizamos viendo qué es un grupo, en psicología social qué perspectiva se toma, cómo lo definimos, qué problemas hay detrás, algunos planteamientos teóricos. En el segundo tema nos centramos en cómo se investiga dentro del área de psicología social, lo más apropiado en las técnicas que tienen que ver con los grupos y ya vamos caminando, luego iremos viendo otros temas. El tercer tema es lo que se llama genéricamente composición y estructura de grupo. Hemos definido, investigamos y ahora cómo situamos ese grupo. Hay dos elementos claves, que son la composición y la estructura. La composición lo dice la propia palabra, no hay que liarse. Es decir, ¿quién compone el grupo? Personas. Y esas personas tienen una serie de características, opiniones, criterios, datos demográficos, ya son hombres o son mujeres, o una combinación diferente de cada uno de ellos. ¿Y esto tiene algo que decir en relación a lo que va a pasar en ese grupo? Pues por supuesto, esa es la razón de ser. La composición del grupo, es decir, las características de esos tipos, gráficas, culturales, incluso de personalidad, determina o va a condicionar lo que puede pasar en ese grupo. Entonces aquí uno de los apartados que se hace énfasis es la composición. La composición, el elemento más básico, por ejemplo, veremos que es el tamaño del grupo. O sea, es una característica que determina y en gran medida lo que puede ocurrir en ese grupo, el que tenga un número determinado de miembros, por ejemplo. Otra característica muy básica es la diversidad. Fijaros hoy en día el salto que se ha dado en la composición de los grupos de trabajo. En cualquier contexto laboral, hay más diversidad, incluso de gente procedente de diferentes culturas, que antes era poco común o algo había, pero no como será ahora. Entonces, ¿cómo se manejan ese tipo de cosas? Para que los procesos de grupo puedan ser más eficaces o menos eficaces, o eliminando las ineficacias propias también de trabajar en grupo. Entonces, esos son dos elementos importantes. Después, la segunda parte, digamos, de este tema, no sé si recordáis al principio, cuando tratábamos de situar una definición de grupo, ¿no? Os acordáis que depende de qué corrientes, de teorías, hacían más énfasis en algunos aspectos u otros, ¿no? Por ejemplo, había una que hacía el énfasis en la interdependencia, ¿no? En la integración entre la gente, de cara a conseguir una serie de metas, etc. Había otro enfoque, no eran excluyentes, ¿no? Que ponía su énfasis, sobre todo los de la teoría de la identidad social, en que lo crucial es la identidad, ¿no? La identificación, el creer que formamos un grupo, que compartimos una serie de valores, etc. Y había otro, desde una perspectiva más, incluso, rozando la sociológica, que hablaba de que en cualquier grupo lo que sobre todo vemos o creemos es una estructura, ¿no? Bueno, pues un poco es lo que hoy vamos a tocar, ¿no? Es decir, en la segunda parte se toca lo que se entiende por estructura de grupo. ¿Qué elementos, así adivináis, que forman parte de la estructura de un grupo en las que nos vamos a detener, básicamente? La estructura es organizar algo, ¿no? Es que nos vale hasta para una célula, ¿no? La célula. El organismo más pequeño, unicelular, tiene una estructura, como sabéis, ¿no? Es una estructura, es organizar algo, ¿no? Entonces, en este caso, en la cintura de los grupos, nos vamos a hablar de, sobre todo, posiciones, estatus, estatus, es una palabra que a veces no es estatus, es decir, en los grupos formalmente definidos o informalmente se van definiendo una serie de posiciones que implican unos privilegios, ¿no? De unas posiciones en relación a otras, así de claro, ¿no? Por muy demócratas que queramos ser a la hora de establecer la diferenciación de estatus, existe, ¿no? O la hay, ¿no? En cualquier ámbito que se organiza, cualquier organismo vivo que se organiza, ¿vale? Y luego veremos otro aspecto crucial, ¿no? Que es los roles. Los roles vinculados a las funciones. Al final, la gente en los grupos, de una manera más o menos organizada, más o menos formal o informal, se reparte las tareas, ¿no? Esos son los roles, ¿no? A nivel social, a nivel de grupo, grande, pequeño. Y todo eso va envuelto en lo que llamamos, teóricamente, las normas, ¿no? Las normas son escritas o no escritas, las que nos dicen o nos marcan un poco las expectativas que se esperan de las personas que conforman ese grupo. Es decir, una prescripción que se acepta o que no se acepta, o una mera descripción que está bien, que se hace o que no se hace en ese tipo de grupos, ¿vale? Hay un elemento que también es la cohesión, que es el armazón, el cemento, que hace que la gente permanezca en los grupos unidos, pero la cohesión le vamos a dedicar un capítulo especial, porque es un tema que ha cobrado nueva relevancia, se ha empezado a estudiar de nuevo, con otras perspectivas de las tradicionales, y entonces, bueno, pues se dedica a un capítulo importante, exclusivo, ¿vale? Entonces, fijaros, este tema es un poco más largo, porque cita varios estudios, pero yo trato siempre de deciros lo mismo, ¿no? O sea, si te lo lees con calma y te estructuras bien y sabes lo que estás estudiando, no tiene por qué tener una gran complejidad, ¿vale? El problema es si no te haces tú mismo una cierta estructura, ¿no?, de lo que estamos viendo y de lo que se quiere realmente ver, ¿vale? Entonces, fijaros que todo esto surge, todo esto surge, las posiciones, las grafías que hay, las normas, surge porque si nosotros, aunque no seamos especialistas en grupos, cualquiera de nosotros observamos un grupo de gente que tenga cierta continuidad y que observamos básicamente. Que hay algunos patrones de comportamiento que se sostienen en el tiempo, que da sentido y continuidad al grupo. ¿Por qué? Porque hay patrones de comportamiento que se mantienen hoy, mañana, pasado, evidentemente esto es algo dinámico y habrá variaciones, cambios. Pero nosotros observamos patrones de comportamiento, igual que los observamos en otros elementos. Cierto es que un elemento de carácter social como un grupo no es lo mismo que un elemento biológico, ¿no? Los patrones son como más determinados, aquí hay más posibilidades de variaciones, pero eso no quita que si no hay un patrón común o con una cierta estabilidad, ese grupo no sería tal, porque desaparecería con carácter inmediato, ¿no? Esos patrones son los que le dan esa estructura, esa organización, ¿de acuerdo? Eso es un poco sobre la base, sobre la que se construye un tema. Entonces, fundamentalmente, claro, hay esas dos partes que hemos dicho, una, nos vamos a centrar bastante en cómo esa composición afecta a lo que ocurre en el grupo y a los resultados que podemos obtener y después vamos a ver algo que yo creo que en psicología social ya habréis visto en parte, ¿no? Sistema de estatus, roles, ese tipo de cosas ya las habéis observado, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Alguna clasificación de roles os suena o más importante de las que habéis oído o más...? ¿De norma? ¿Eh? No, clasificación de norma no, de roles. Por ejemplo, si yo quiero estudiar los roles que hay aquí en este grupo, ¿tengo algún instrumento en mis manos para hacer esa valoración? O, bueno, sobre la marcha más o menos puedo improvisar. Hay algunas clasificaciones. Todos los que habéis participado a veces en grupo, no sé si siempre os hago esta pregunta, en empresas o en otros ámbitos. Habéis hecho juegos de grupos, dinámica de grupos, habéis hecho alguna vez, ¿no? O habéis participado. Si no, estáis tardando ya. Si lo observaréis ahora desde fuera, veríais, pues esto, ¿no? Es dos roles, ¿no? Que se identifican con claridad, ¿no? El que quiere llevar siempre a razón y se impone, el conciliador, el que se escaquea, el más trabajador. O sea, es que eso se ve, ¿no? En cada uno. Entonces, hay roles, recordad que ya lo habíamos comentado en el modelo de observación sistemática de Bates, ¿os acordáis que decíamos que los procesos que se observan tienen que ver con temas de tarea, tarea, y hay que hacer algo, ¿no? En temas socioemocionales, es decir, somos personas, no somos ordenadores, y en ese trasiego, en esas interacciones de los trabajos que tenemos que hacer y cómo nos organizamos, hay emociones, ¿no? Hay gente que relaja, gente que pensa, gente que lleva la razón, gente que se impone. Bueno, pues en los grupos también hay roles de carácter emocional, ¿vale? que contribuyen contribuyen a los resultados y a veces. Esto también ocurre en la clase, lo de que se vaya así, esto ya es más común, ¿no? Sí. No es solo, no nos afecta solo a nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, pues es un poco, este es el contexto en el que vamos a, en el que nos vamos a... Voy a coger un lápiz, que quería ver el tema. Es que no quiero tocar mucho, porque tocas algunas cosas. Nuestro amigo este siempre sale, ¿no? No hay un... No hay un... No hay un... Que me pueda decir, no, no puede hacer más este mensaje. Venga, pues vamos a ir de una manera que veáis el esquema claro. Entonces, ¿en qué forma se ha abordado, ¿no? Esto de la composición del grupo, ¿vale? Yo aquí os he resumido, todo lo que viene ahí es muy bien metido, ¿no? Pues una forma de verlo es por las características de las personas, ¿no? Yo puedo coger un grupo y ver si es el nombre o mujeres, en qué proporción. ¿Eso es importante? Pues claro, puede ser importante. Depende luego, evidentemente, qué tipo de tarea o qué actividad, ¿de acuerdo? Incluso características físicas, ¿no? O sea, todo eso es importante tenerlo en cuenta porque va a determinar. Entonces, ¿esto es un enfoque? Otro es en la forma en que se mide, ¿no? ¿Cómo medimos la composición del grupo? Yo busco un grupo de trabajo muy bueno para hacer la PEC de psicología de grupos. ¿Cómo podría yo medir a ver si la gente que compone ese grupo puede sacar adelante muy bien el trabajo? A ver si se ocurre algo, echarle un poco de imaginación. En otras asignaturas, por ejemplo, la media de lo que sacaron en estadística esas cinco personas, un promedio porque tienen que hacer un análisis estadístico. Ah, pues mira, ya tengo un par de ellos que saben mucho de estadística. Otros no. Ah, vale, pues esto a lo mejor es una... Bueno, esto es una forma de medir para buscar, clasificar, ver hasta qué punto es más o menos homogéneo dependiendo de lo que estemos buscando. Y luego hay otras perspectivas de enfoque, ¿vale? Como efecto, como contexto y como causa. Para entender esto, aquí nos vamos a centrar en como causa. Lo que quiere decir es la composición, todas esas características la podemos enfocar como efecto. Hay una serie de situaciones que provocan una composición determinada. Por ejemplo, si compartimos intereses, creencias, actitudes, valores, pues es probable que la composición de ese grupo después tiene lugar a la vez que empiece a un grupo más homogéneo, por ejemplo, ¿no? Pues ahí es un efecto. El que nos reunamos gente, que pensamos muy parecido en ciertos temas, el efecto que tiene es que nuestro grupo, por ejemplo, sea más homogéneo, ¿no? O tenga menos posibilidades de copiar. ¿Entendéis esto? Como contexto, como contexto sobre todo se centra en que a veces ciertas actividades pueden venir determinadas su eficacia, por ejemplo, en relación a el porcentaje de sujetos que haya que reúnan determinadas características. Por ejemplo, el que puntuéis alto en una actitud, ¿no? verbal, por ejemplo, de cara a realizar un tipo de trabajo de lengua o de literatura, puede condicionar la eficacia de esos trabajos finales. No tanto que haya una estructura de otro tipo, sino hay el contexto, ¿no? Has metido gente muy alta en ese índice, pues resulta que el contexto en este caso, es decir, la distribución que se da de una actitud determinada, como puede ser la actitud verbal, va a determinar la eficacia o no de los resultados. La de cada uno de los individuos en conjunto luego medida, ¿entendéis? Como contexto. Como causa, quiero decir, aquí es otro aspecto. El que haya mucha gente diversa o el que sea más o menos homogénea o el que haya muchas diferencias de estatus o no, eso, ¿qué causas tienen los procesos del grupo? Por ejemplo, va a haber un liderazgo de un tipo o de otro, va a ser más cohesivo o no el grupo, va a dar más satisfacción a la gente, la forma en la que se toman las decisiones va a variar, o sea, que la composición que ya sabemos lo que es, puede estudiar, o mejor digamos, estudiar como un efecto, hay unas circunstancias que originan composiciones determinadas, como un contexto y la distribución de ciertas características determina cómo funciona o no determina el grupo o como causa ciertas características, qué influencia tienen finalmente en los procesos de grupo y en sus resultados, ¿vale? Ahí lo tenéis más tranquilamente o ahí está tranquilamente, pero vamos, que no tiene más dificultad, pero si quedaros con esto porque hay una pregunta así que va por ahí, ¿no? Buscando un poco si ya habéis entendido esas tres perspectivas. La del capítulo es la de como causa, ¿vale? Entonces, muy rápido también, hemos dicho que el primer elemento de la composición, lo más básico es, por ejemplo, el tamaño, el tamaño del grupo, ¿vale? Entonces, hay dos formas de entender el tamaño, las ventajas y las desventajas, ¿vale? Esto lo que hago es resumido. Claro, falta más gente, en principio, en principio, claro, más recursos, más posibilidades de metas porque, bueno, hay una gente que quiere una cosa, otra, otra, que se empuja, ¿no? hacia cierta, empujan más hacia que las metas sean más oficiosas, hay más diversidad de opiniones, de características, de actitudes, ¿vale? Y mayor legitimidad. ¿Esto por qué mayor legitimidad? Por el efecto masivo, simplemente, ¿no? Cuanto más, ¿no? Las mayorías, ¿no? Las mayorías un poco imponen y aparentemente las mayorías las vemos siempre más legitimadas, ¿no? Aparentemente. En un sistema, en un sistema normativo, claro, además, se determinan, ¿no? Esas mayorías con claridad, Y parece que por eso son más legítimas, claro. Habría que cuestionar que entendemos por legitimidad en cada caso, ¿no? Veremos luego como algunos autores, hemos cogido y sí, pues, justamente, desde de la escuela de Piaget, pero en este ámbito, pues, contrapuso esa visión genérica, ¿no? de estudiar el efecto de la influencia mayoritaria y, ¿no? Esa visión y, sin embargo, llamarnos la atención sobre un aspecto genético, es decir, de la génesis del cambio, ¿a través de qué? A través, precisamente, de las minorías, ¿no? Que se oponen a las mayorías y, a través de ciertos procesos, van logrando en algunos momentos, social y culturalmente, que se vayan asumiendo ciertas posiciones en esta entonces. ¿Vale? Pero, visto desde fuera, parece que las mayorías tienen más dificultades. Las desventajas, pues, está claro, ¿no? Cuántos, vosotros mismos las habéis experimentado en estos grupos, cuanta más gente somos, más dificultades coordinarnos, pierde un poco la motivación, unos hacen más, otros hacen menos, más posibilidades de que surjan conflictos, incluso, trampas o conductas antinormativas, todo esto, en principio, es posible, ¿no? A mayor tamaño, tiene estas ventajas y tiene estas ventajas. Entonces, ¿cómo se puede abordar este tema? En principio, teniendo claro que esto simplemente son unas proposiciones genéricas que llegaríamos cualquiera, por sentido común, ¿no? A ver, este tipo de cosas. ¿Qué ocurre en la realidad? En realidad ocurre que hay terceras variables, sabéis que en psicología, afortunadamente ya se plantean así los términos, ¿no? De causa-efecto-directo, ¿no? Siempre hay variables que condicionan estas afirmaciones. Y entonces, resulta que en muchos casos, cuanto a más gente, no necesariamente se llama recursos. O son recursos que pueden ser inútiles, ociosos, ¿no? Porque el tipo de tarea que requieren no exige mucha más recursos en una escala de 10, necesitamos 5, o 9, ¿para qué queremos 9? Son ociosos esa sobreabundancia de recursos. Por tanto, la certeza de si es mejor o es peor o tiene ventaja o ventaja va a venir muy determinado por las actitudes y el tipo de tarea y las capacidades de cada una de las personas que conforman esos grupos, ¿vale? pues tener grupos muy grandes de capacidad ilimitada en el ámbito que nos interesa, evidentemente no te proporciona más recursos. ¿De acuerdo? Un enfoque que os perfila ahí, tampoco se desarrolla mucho, pero que irían por ahí los tiros es para sortear ventajas, desventajas, es planteártelo, hacerte preguntas en otros términos, ¿no? ¿Cómo podemos maximizar las ventajas? ¿Vale? Y minimizar las desventajas. Esa sería la pregunta que habría que hacerse en cada uno de los casos. ¿Vale? De tener un número o suficiente o insuficiente. Y ahí os planteo una investigación muy rápida, ¿vale? Muy rápido, muy rápido os lo comento sobre este tema, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los grupos cuando son insuficientes los recursos que tienen individuos? ¿Y qué ocurre con los grupos cuando exceden, ¿no? Recursos de personas, en este caso, de los que realmente necesitan, ¿no? Entonces, sobre ese ejemplo, ¿eh? Pivota un poco lo que es esta idea, ¿no? De maximizar y minimizar. ¿Qué ocurre cuando andamos justos de recursos, no solo económicos, sino personales, en los procesos de grupo? ¿Cómo le puede afectar? Si está, ¿eh? Más estrés, pero en los procesos de grupo. Más estrés inicial, individual, bueno, también puede ser colectivo. Si tú sois cinco y necesitas quince, no, pero necesitas quince, porque tienes pocos. ¿Qué haces? Buscas más miembros, es decir, rebajas en el proceso de selección. Nosotros hacemos ahora algunos procesos de selección complejos, ¿no? De gente de ingeniería, del área retroquímica, muy especializada. No, no hay gente. Las empresas quieren que se ajuste. No hay. No hay. Bueno, esto no es un ejemplo, es verdad, ¿no? No hay gente de ciertas características. Pues cuando pasa un tiempo y ya no hay forma, pues ¿qué hacen las empresas? Relajar o rebajar el umbral, ¿no? de entrada. Es una forma de entender lo que es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que ver en qué circunstancias y cómo afecta eso a los grupos. Entonces, siempre que falta gente se muestra uno menos crítico, digamos, en los requisitos de entrada, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí lo veis, es una posibilidad de cómo trabajar este tipo de temas. Tener en cuenta que aquí a veces se hacen afirmaciones pero luego no hay tantos autores que se implican en modelos teóricos, que es ya exponerse a que se cumpla o no se cumpla. Entonces, algunos sí arriesgan y hacen algunos modelos teóricos con algunas predicciones, ¿no? Porque lo otro es obvio lo que hemos dicho, ¿no? ¿Vale? Otro tema clave en la composición es la diversidad. Está hoy de moda como es más de moda, es real, ¿no? Hoy en día, por muchas razones, ¿no? La globalización famosa, ¿no? Los grupos inmigratorios de un lado para otro, bueno, pues las empresas, en fin, no sé si vosotros tenéis la suerte o no, pues bueno, los equipos de trabajo pues no tienen nada que ver con los de hace unos años. Primero, algo más básico, ¿no? La mujer es incorporada al mundo del trabajo, ¿no? Pues hace, ya hace tiempo que se incorporó, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero hace 20 años no era tan común entre estos puestos o entre estos comités, ¿no? Y eso, claro, implica otra forma de organizar el trabajo o aspecto a contemplar, ¿vale? Las diferencias de edades, pues también es un elemento importante, ¿no? En conformar un equipo de trabajo. Y por supuesto, las diferencias de tipo cultural. Aquí las veremos a lo largo del curso, o hablaremos de ellas, si no, lo habéis visto ya en ocasiones, ¿no? Pero hay equipos de trabajo de carácter más multinacional, ¿no? Ahora mismo, ¿no? De gente de distintos países, distintas culturas, que incluso no están físicamente en el mismo sitio, ¿no? Y están trabajando en común. Esas características se pueden gestionar positiva o negativamente. Depende cómo las manejemos o cómo las maneje la gente, lo que pasa. Sabéis que algunas multinacionales no lo hacían al principio, pero luego ya se incorporó. Cuando se instalan en otros países o mandan gente a otros países, se da a la gente una serie de cursos, se hacen unas puestas en común, advirtiendo de algunas características propias de lo que se van a encontrar en otras culturas, ¿no? No solo a nivel de, por ejemplo, en España el mundo musulmán era muy característico, ¿no? Dejar muy claro ciertas características propias del propio país, ¿no? Hablo ya de un ámbito más reducido, el trabajo, ¿no? En Latinoamérica, pues que han ido muchas empresas españolas estos años, como sabéis, pues ese tipo, ese tema se lo han tenido que trabajar también bastante, ¿no? Porque las mentalidades en algunos aspectos de trabajo no son las mismas, digamos, eso es obvio, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, dado que hoy hay más diversidad e incluso más multidisciplinaria que los equipos se conforman con gente que procede también de distintas disciplinas, ¿no? No todos los equipos, todos los psicólogos, todos los, Cualquiera de los que estéis trabajando en ámbitos educativos o en hospitales o en sitios así, lo veréis, ¿no? Que hay una confluencia y hay que colaborar entre distintas personas. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que nos da algunas ventajas, como antes, ¿no? Las barreras, más flexibilidad, más posibilidad de innovación, pero también más posibilidad de reconocidos, de reducir la cohesión, incluso de que se dedican a situaciones de abandono, ¿vale? Esto es obvio. En algunos estudios, veréis siempre que os ponen algunos estudios, cuando lo vayáis a estudiar, separadlo, ¿no? Un poco, porque si no, en estos textos a veces muy comprimidos de texto, ¿no? Pues se puede llevar a la descripción, En algunos estudios, pues se ha visto este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los grupos muy homogéneos, las características que han sido en los estudios, por ejemplo, tenían un resultado al principio mucho mejor, ¿no? En los homogéneos, en los heterogéneos, sin embargo, al principio parecía que no, pero luego según cómo se iban gestionando, se iban igualando en resultados e incluso, en algunos casos, dependiendo el tipo de tareas, podían superar los resultados finales a los homogéneos. ¿Vale? ¿Qué experiencia tenéis de esto en los equipos en los que trabajáis? ¿Trabajáis con equipos homogéneos, heterogéneos, de todo un poco? ¿Homogéneo? ¿Heterogéneo? Sí. Adoramos el tiempo Depende de cómo se gestione. Está claro. Por tanto, podemos relanzar o aprovechar esas ventajas o no, si no sabemos testinarlo. De todas formas, esto es más drástico cuando los contrastes culturales son mayores. Por ejemplo, Europa con el Oriente. Típico caso. A mí se trabaja esto bastante porque, no sé, se ha visto ese estudio que mencionan a veces por ahí, como un ejemplo, ¿no? Es estudiante chino en Hong Kong que no puede ir a un examen de inglés. Siempre se le ocurre contarle a la profesora que era encima escocesa, creo, ¿no? O sea, que eran a funcionar los estereotipos. Es que se había puesto mal a su abuela y, claro, la otra. Y dice, no, la escondida se pone mal como si se le ocurra. Usted no ha hecho el examen, por tanto... No, no, pero usted tiene que entender, claro, que había ese choque cultural, ¿no? En la cultura de corte colectivista orientales, por ejemplo, pues, claro, el valor de la familia, todo eso, pues, pesa muchísimo. Y espera que la otra lo entienda en su posición. La otra entiende que le está tomando el pelo, ¿no? Visto desde aquí. Entonces, claro, nadie, ninguno de ellos tiene la intención. Pero al final, por la propia concepción que uno tiene de esa situación, provoca ese choque, ese conflicto, que además se puede ir a más, claro. Pues, lo habíais oído, ¿no? Ese es... No, no, no. Había sido un conflicto, ¿no? Que se puede hacer hasta representar, ¿no? Y que era... No, además escocesa. Vale. Bueno, entonces, vamos por aquí, ¿vale? Entonces, ya hemos visto tamaño y desidad, y ahora la combinación, ¿no? Sí. Juntamos gente de esos tipos, como hemos dicho, culturas... ¿Cómo se transforma, no? ¿Cómo se transforma lo individual, lo de cada uno somos, conjunto, en algo colectivo, ¿no? ¿Cómo ocurre eso, no? Entonces, bueno, se sugiere que hay unas reglas de combinación, reglas de combinación, que en función de esas reglas, la que se utilice, o la que se haga presente, en ese caso, pues va a tener unos efectos diferentes u otros, ¿vale? Técnicamente, se llaman reglas... Esto no deja de ser algo restrictivo, a veces, ¿no? Bueno, nos sirve como marco. Aditivas y interactivas. Ya, si os fijáis un poco la propia palabra, aditiva es sumar. Quiero decir, en un caso teórico, ese ejemplo que os ponía de que tenemos que resolver un problema técnico, que existe una gran capacidad en matemáticas. ¿Vale? En una tarea que fuera aditiva, yo reúno cinco sujetos que tienen nueve de matemáticas sobre diez, imaginaros, y como es aditiva, significa que el resultado final sería muy alto, nueve, ¿no? Aditiva. Ese sujeto, con su nivel de matemáticas, le da lo mismo estar en este grupo que en este otro. Porque la tarea es aditiva, por tanto, a la día del promedio, el resultado global es muy bueno. Es como decir, vamos a hacer un trabajo de psicología de grupos. A ver, en este grupo nos hemos reunido todos los que sacamos mejor nota en psicología social. Si es aditiva la tarea, ¿obtendréis el mejor resultado de ese grupo? Si es aditiva, sí, pero ahora vamos a la cuestión. Pero una tarea de esas es aditiva, para reunirse cinco personas, podría ser, a veces la gente se organiza, tú haces la bibliografía, no me cuentes más, tú haces el análisis estadístico, eso es aditiva, claro, va sumando cada una de las tareas. Pero en cuanto una tarea exija un mínimo de interacción y integración, pues puede reunir a cinco personas súper inteligentes y salirte, o que más conocimientos tengan en la vida y salirte a ello un desastre, ¿no? ¿Entendéis? Las interactivas, surgen otros valores que hacen que un grupo, aunque la media de los cinco miembros no sea muy elevada en algunas características, el resultado final puede ser mucho mejor que el de cinco personas que sí tenían esas capacidades muy elevadas. ¿Has entendido? Como lo he explicado bien, aditiva y tal. Hay ejemplos muy típicos, ¿no? Por ejemplo, luego lo veremos, o se ve en otro tema. Los remeros en una competición de remos, ¿eso cómo lo veis? ¿Eso es una tarea aditiva o una tarea interactiva? Más aditiva, ¿eh? Hombre, algo hay también, porque al final... Pero ahí si le medimos las... Y lo ponen de fuerza, se llamaba, de cada uno, y todos los que no salen ahí salen muy altos, es más muy difícil que se les vaya a un partido de baloncesto o de fútbol, es fundamentalmente interactivo. De hecho, un equipo puede tener los once mejores de cada una de las posiciones que no tiene siempre por qué ganar, ¿no? No tiene siempre por qué ganar. ¿Vale? Bueno, pues un poco esto también habría que tener en cuenta a la hora de estudiar los grupos. ¿Vale? Ahí os presenta esto que... Este esquema viene ahí, ¿vale? Una forma de verla. Se llama así, modelo general de los efectos de la composición de grupos. Lo que os digo, algunos autores sí que en vez de investigar un poquito, de vez en cuando intentan integrar algo, integrar un modelo teórico para ofrecernos pistas y pautas de cómo abordar ese proceso. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un poco el esquema. ¿Vale? A ver si os lo explico muy rápido, muy resumido. ¿De acuerdo? Fijaros. Cada uno de nosotros en los grupos que integramos, hemos dicho que tenemos ciertas características, ¿no? Físicas, aptitudinales, aptitudinales, de personalidad, de valores. Cada uno tenemos unas características. ¿Vale? Cuando nos integramos en el grupo. ¿Vale? Entonces, fijaros que estamos viendo, a ver al final esa composición, qué resultados finales da, ¿no? Pues esas características se pueden definir o valorar sus saliencias. Saliencias significa que se hacen visibles, ¿no? Que sobresalen, ¿no? En el equipo de baloncesto, pues, si formamos ahora un equipo de baloncesto aquí, ¿qué es lo que sobresale? Altura, ¿no? Sería lo que primero nos fijaríamos, ¿no? Para ver si aquello... ¿Vale? Entonces, hay características de esas que son fáciles de evaluar. Si vamos a jugar a baloncesto, esta es fácil de evaluar, ¿no? La altura, vamos a ver, es fácil de evaluar, es claro. ¿Vale? Esas características pueden estar más o menos distribuidas, y no hay nada. Pues, tenemos cuatro bajitos y uno alto, ¿no? ¿Vale? Relevancia para los resultados, en ese caso está en eso. Muy relevante, ¿no? Y el significado que aporta a las características. ¿Vale? Entonces, esto, digamos que son las características. ¿Puede sobresalir o no puede sobresalir? ¿Vale? Relevancia. Relevancia personales, sobresalen o no sobresalen. Bien. ¿Cómo se hacen visibles? ¿Cómo se hacen visibles? A través de esas personas que tenemos las características, las equipamos más o menos, tenemos un estatus de mayor o menor, que tenemos al grupo hace más tiempo o menos tiempo, y el tipo de tarea. Fijaros que estos aspectos para hacer visibles, esas características, son muy relevantes. Son muy relevantes. Porque en algunos grupos, cuando yo voy a hacer una tarea, ¿qué es lo que cuenta? Por ejemplo, pues eso, la experiencia, ¿no? La experiencia. Entonces, bueno, ahí tengo una persona muy alta, pero no ha visto un balón de baloncesto en su vida. Y tengo a cuatro más bajitos que llevan jugando desde los doce años. ¿No? Entonces, una característica que aparentemente es importante, como es la altura, en este caso resulta que no participa, se le ve que no sabe tirar casi el balón. O imagínate que en ese grupo hay alguien que no es tan bueno, pero tiene un estatus alto, es muy respetado, por algunas características. Pues claro, eso también condiciona la vida. O sea, no vale solo con tener ciertas características, es importante, evidentemente, hasta qué punto se hace visible, ¿no? Hasta qué punto se hace visible en base a estos criterios de las personas que las tienen, ¿vale? Es claro, ¿no? Se hace visible. Y ahora, a partir de aquí, tiene lugar lo que, funcionando lo que llamamos las reglas de transformación, imaginaros que esto es un modelo. Entonces, entre aditivo y interacción pura y dura, digamos que no es blanco y negro, ¿no? De manera práctica, tú tendrías con este esquema, decir, a ver, en mi situación, hasta dónde estoy cerca de una actividad más de tipo aditivo, ¿no? O una tarea más de tipo integración. Y entre medias habrá nivel de historia. ¿Vale? Una cosa es el modelo, que nos ofrece un esquema de cómo abordar esto. Otra cosa sería luego en la práctica, porque evidentemente no hay tan extremas las... Hay pocos ejemplos que son puros de una situación u otra, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto nos... Esta transformación, en función de que sea una actividad, que si jamás de tipo aditivo o de interativo, nos lleva a un nivel de integración social determinado. ¿Dónde hay más integración social así, de entrada? Pues en las interactivas, supuestamente, ¿no? Las que permiten más, pues está en común, más interacción, hay que jugar en equipo, cada uno tiene que repartirse muy claramente ciertas funciones, tienen que ir todas al unísono, ¿vale? Entonces, en función de eso, nos va a dar unas características de grupo de un tipo o de otro tipo. Muy diferenciado, poco diferenciado, más homogeneizado o menos, más libre, más multifuncional. Ah, y este grupo, mira, es tan integrativo y tal, y además se da ese proceso, cada uno de ellos tiene esas características, todos participan, tal, 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 que conseguimos una estructura, a lo mejor muy plana en ciertas organizaciones, ¿no? Muy horizontal, ¿no? donde, bueno, pues coges el teléfono, barres la oficina, luego generas un... ¡Pah! A ver, un documento complejo, vas a decir, al siguiente, haces un poco de todo, ¿no? Está literal, y te lo repartes, además, en el trabajo, ¿vale? Entonces, esto es un modelo que intenta dar respuesta para abordar esta característica, porque si no nos quedamos en que sí, es muy importante esto, pero bueno, aquí nos ofrece una pauta como modelo. ¿De acuerdo? Ya sabéis, yo os he preguntado antes que si tenéis algunas dudas de lo que vamos viendo, no lo vayáis dejando, que luego se nos olvida, preguntar. ¿De acuerdo? Bien, entramos ya en la segunda parte, la segunda parte, digamos, del tema. Nuestra composición, tamaño, diversidad, tal, tal, y ahora vamos a ver ya lo que es la estructura. Pues, en la estructura vamos a ver, hemos dicho, estatus, roles, normas, y las primeras preguntas, como en todo, pues es ver qué es eso de la estructura, y lo que se van a plantear aquí los autores, sobre todo, es cómo tiene lugar, cómo se genera una estructura, espontáneamente, si ahora hacemos un grupo, repito, y os tenemos aquí un par de horitas, ¿no? Haciendo una tarea, una actividad y tal, y os os vamos desde fuera, veríamos que casi inmediatamente al comienzo del grupo, se genera de manera espontánea una semiestructura. Hombre, si ponemos en un grupo a todos los gallitos, pues a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero si está un poco el grupo repartido, al final, en dos horas, en otra sesión, y la mente, oh, ¿y eso cómo ocurre? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, un poco lo vamos a ver, lo veremos, ¿no? Y por qué, con las respuestas que se han dado de la semiestructura. Vale, entonces la estructura, fijaros eso, la realidad es una es lo que hemos dicho al principio. Si hay patrones comunes, hay una capitalidad, no es un grupo de un día para otro, eso es lo que constituye, es decir, que hay una estructura, que eso está organizado. Claro, es que esta forma de entenderlo se traslada a otros ámbitos a veces sociales, ¿no? Claro, si dicen, no, tal partido político no tiene estructura, ¿no? Claro, no es baladí el comentario, porque si no tienes una estructura o una organización mínima que soporta, no puedes abarcar, o es muy difícil abarcar ciertas tareas o ciertas actividades con gran proyección, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se origina en principio la estructura, la organización, digamos, ¿eh? No estamos hablando ahora del concepto de los estados, el estados, etc. Bueno, fundamentalmente, muy claro, ¿no? Se van diferenciando posiciones para ver qué haces tú, qué hago yo. Los roles determinan que un grupo intenta conseguir unas metas, hace una tarea, entonces hay que repartirse, ¿no? ¿Vale? Tú sacas las entradas, tú te vas a la cola antes para guardar sitio, tú entras corriendo a la sala para coger la fila adecuada, tú compras las palomitas mientras, ¿no? O sea, que hay que repartirse, ¿no? Entonces eso, hay una diferencia. Después viene el estatus, ¿no? El estatus siempre lleva aparejado un privilegio, ¿no? Por ejemplo, los tutores aquí pues tenemos algún estatus, no mucho, y tenemos, podemos aparcar, ¿no? Ahí viste que el aparcamiento lo pone tutores, ¿no? Entonces no se socula meter ahí el coche. Yo sé que es muy discutible, ¿no? Todo el mundo tenemos derecho. Bueno, sí, pero algunos más que otros dependen. Bueno, el estatus no solo es eso, ¿eh? El estatus tampoco se refiere solo al tema económico. El estatus puede ser simplemente aspectos incluso de diferencias que se tiene hacia alguien porque se le valora en lo que es, ¿no? Aunque no ocupe una oposición, ¿no? Porque siempre asociamos la palabra estatus a estar en una clase con que para él no es, ¿no? Económica a otra, ¿no? El estatus puede venir de otra forma, un periodista, una opinión, un médico, en un ambulatorio, en un centro de salud hay diez médicos, ¿no? Y todos, en teoría, el estatus formal es el similar, porque todos tienen la misma opuesta, la misma responsabilidad. Pero, por ejemplo, declara a sus enfermos, por ejemplo, sus pacientes, pues hay algunos que tienen un mayor estatus que otro, simplemente porque le da un reconocimiento de profesional o es más empático en la política. Por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, el estatus, que no se os olvide, siempre lleva aparejado a algún privilegio, a alguna diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es un poco lo que, lo que inicialmente es lo más básico. Hay que hacer determinadas funciones y cada uno tiene un par distintas funciones, ¿no? O a estructuras más planas, más jerárquicas, eso es otro tema. Bueno, otra forma de verlo es desde lo que llamamos enfoques, enfoques de la, ah, perdón, es que se me pasa una estructura, entonces, diferenciación, estabilidad, o sea, se nos tiene una cierta estabilidad y nos permite predecir los movimientos, ¿no? Realmente de un grupo porque permanece ahí en una estructura básica y cristalización, que es lo que supone ya después de esa diferenciación y esa estabilidad, bueno, hacer ya algo propio de ese grupo, esa, digamos, distribución de poderes, de posiciones o de errores. ¿Vale? Entonces, pero en la diferenciación, digamos que distintas teorías, aquí ves, lo hemos resumido, han comentado cómo ocurre esa diferenciación, ¿no? Entonces, hay algunas que simplemente es resultado de la interacción, ¿vale? Empiezas a actuar y se van creando grupos, subgrupos, o tú haces esto que se te da mejor, tú haces aquello, ¿vale? Sobre la propia interacción, sobre la marcha, pues se va dando cuenta uno que hace mejor o que puede hacer mejor otra persona, ¿no? Que está en distintos grados de... ¿Vale? o simplemente algo más básico por estructuras formales. ¿Qué quiere decir esto? por ejemplo, en un grupo de clase ahora mismo hay una estructura formal de roles y de estatus o en un grupo de trabajo. Otra cosa es, como hemos dicho algunas veces, que informalmente aparezca un grupo, una situación, una estructura paralela. Eso es otro tema, ¿no? O bien se genera a través de que interactuamos y nos repartimos las tareas, o bien porque se impone desde fuera y se marca una estructura formal, ¿vale? Una estructura formal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una estructura formal. Las diferencias de salarios las diferencias de salarios entre determinados colectivos que hacen el mismo trabajo pero operan en distintos sectores, no sé si conocéis un poco esto, sabéis que hay unos convenios colectivos que regulan los salarios mínimos, ¿no? Aunque luego eso se suceda normalmente o no dependiendo de este aspecto. Bueno, pues una secretaria, por ejemplo, en un convenio de construcción y obras públicas, el salario mínimo que marca su convenio, a lo mejor son una diferencia de 2.000 o 3.000 euros más al año que una secretaria en el mismo puesto de otro convenio de otro sector, aunque sea la misma titulación, eso es así, ¿vale? Entonces, claro, si hay un condicionante externo que está marcando ya una diferencia de estatus, es disformal porque es así, ¿no? Está ya establecido, ¿vale? Eso lo sabíais, ¿no? Que hay esas diferencias. Hay diferencias entre las empresas de construcción sobre el mínimo, unas pagan más, otras menos, depende, pero sobre el mínimo. No, no, me refiero luego entre convenios colectivos, cada convenio, lo sabéis muy bien, los mínimos, estoy hablando. Son diferentes, aunque los puestos sean similares, ¿no? Un ingeniero en el sector metal no gana lo mismo que en el sector de ingeniería con el sector de construcción. El mínimo que hay que proveer porque ya cada empresa puede... Por eso son signos externos que marcan ya también situaciones de estatus, ¿no? Por ejemplo, ¿algún de vosotros sois profesor de un colegio privado, eh, privado, ¿conceptado? No. No. ¿Conocéis? Bueno, pues ahí hay una estructura socialmente están más considerados los profesores de la pública en este caso porque obviamente ganan más y están en la mejor situación, ¿no? Aunque hagan la misma tarea, ¿no? ¿Vale? Bueno, otro aspecto que algunos eh, insisten en por qué se originan esas funciones o sea, perspectiva es el contexto comparativo intergrupal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya venimos comentando. No os olvidéis que en todos estos temas el enfoque de la identidad social está permanente, ¿no? Está permanente en el análisis de todos estos temas. Entonces, algunos sugieren que cuando nos diferenciamos uno de los ejes fundamentales es cómo nos comparamos con otros grupos externos, ¿vale? Cuando nos autocategorizamos en nuestro propio grupo lo hacemos nuestro, nos sentimos identificados con ese grupo, ¿vale? y buscamos un prototipo común, ¿qué ocurre? Que alrededor de ese prototipo común es como se van estructurando los roles o las funciones. Es decir, habrá individuos, por ejemplo, más cercanos al prototipo común y ese, lógicamente, en ese grupo estará más arriba. ¿Ves? La forma en que se estructura la licenciación hay varias perspectivas de abordarlo. Pues esta, como los individuos nos autocategorizamos en relación a nuestros propios grupos, es decir, nos identificamos con ellos en distintos grados y tratamos de acercarnos al prototipo, es decir, a lo que define lo más relevante, lo principal que define ese grupo a aquellos individuos más cercanos según esta perspectiva. Más cercanos al prototipo, lógicamente, en esa estructura de posiciones ocuparán puestos, digamos, más relevantes. ¿Vale? Esto no se nos ha ido ya, no se nos ha ido más que la capacidad de la política por no quedarme ahí por la ventana. ¿Vale? Y también en esta perspectiva está el tema de la atracción social. Es lo mismo, ¿no? La atracción social significa hasta qué punto yo me siento atraído por mi grupo, ¿no? Es la perspectiva más actual del tema de la cohesión social, ¿no? Entonces, cuanto más aquellos miembros de mi grupo que yo vea que se acercan más al ideal, al prototipo, más atracción el grupo como tal siente hacia ellos, ¿no? Por tanto, también ocupan luego posiciones más grandes. Muy bien. Bueno, esto lo he hecho de su vez. Está todo ese. Darlo, hoy nos vamos un poquito más. Bien, entonces hemos visto en conjunto lo que es la estructura, cómo surge, cómo surge esa diferenciación, las varias respectivas y ahora vamos a pasar ya revista a los temas concretos. Estatus, normas y roles. En relación a los estatus, aquí hay que detenerse un poco porque hay un par de teorías, como sabéis, si habéis hecho un vistazo, que si os pueden poner alguna pregunta. ¿Qué es el estatus? El estatus ya es la relación jerárquica de las distintas posiciones que cada uno tenemos o ocupamos. ¿Vale? ¿Cómo ordenamos eso? Según dimensiones de comportamiento. ¿Qué dimensiones? Pues las que sean propias de ese caso en concreto. si es un equipo de baloncesto, si es un equipo de no sé qué. ¿Cómo creamos jerarquía? ¿Qué dimensiones de comportamiento estamos valorando? Pues las que sean las adecuadas, ¿no? A la tarea, a la actividad, a lo que se dedique, ese grupo. Si es el de estas canastas, pues lógicamente la dimensión de comportamiento que más se va a valorar va a ser por su capacidad o su habilidad o su actitud para hacer ese tipo de tareas. De hecho, lo veis, que sigáis un poco los deportes, es como en ese contexto determinado tienen una jerarquía, ¿no? Y el que dice yo juego siempre, ¿no? Estas cosas que a veces hacemos vídeos con los entrenadores y hay gente que dice son intocables, ¿no? Porque tienen un estatus muy entrado. Entonces, en esa dimensión de comportamiento están ahí, en otras a lo mejor no ocupan esa posición, en otras dimensión de comportamiento, ¿vale? Bueno, entonces, esto ya hemos dicho, escondido a prestigio, deferencia, plazas de aparcamiento, reservadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se os olvide esto, consenso, consenso. Esto, si no hubiera un mínimo consenso, pues se viene abajo de un día para otro. Si no hay una aceptación social o del grupo o de la organización de ese reparto, de esa jerarquía de estatus, se viene abajo. Pero, ahora me diréis, no me, pero no siempre, obviamente. De hecho, hay procesos en los cuales se intenta darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y surge algún grupo, alguna coalición que intenta darle la vuelta y ocupar ello las posiciones que ocupaba. No, pues antes, eso es un proceso vivo, eso nadie lo va a negar. Pero, hay un cierto consenso, ¿no? Por ejemplo, ahora, en la sociedad española como tal, como grupo, como colectivo, ¿qué instituciones tienen más, y hay un consenso elevado, tienen más prestigio? Están mejor consideradas socialmente. ¿Qué instituciones? Espera, un ladrano. La policía, por ejemplo, venga, no quiere decir que os estéis pronunciando, ¿no? Los bomberos, y habéis visto que ha habido cambios. Dice, depende a qué se lo preguntes también. El ejército, por ejemplo, en España, y me ha generado tradicionalmente la imagen que tenía hace años ligado, bueno, pues a nuestras circunstancias históricas, obviamente, ¿no? Y cómo ha cambiado, hablo en general, ¿cómo ha cambiado estos años, ¿no? Sí, puede haber gente antimilitarista y tal, pero no entro en ese tema, sino socialmente, por ejemplo, en España, en una institución como el ejército, el estatus que ha tenido y que tiene ahora, tiene a creer, ¿no? Habla de considerarle como una institución social, O el tema ahora que va en otra dirección, ¿no? Lo que es el ejercicio suyo profesional, ¿no? y que la universidad de estatus tiene muy alto, ¿no? Bueno, vale, ¿cómo tiene lugar esa diferenciación? ¿Cómo tú estás aquí, yo aquí, el otro ahí? ¿Cómo ocurre eso, ¿no? Ya hemos hablado genéricamente antes de lo estructural. Fijaros, un poco, un nivel inicial de participación desigual que se estabiliza y estructura las interacciones. ¿Qué significa esto? En ese grupo teórico que hemos dicho, imaginaos que empecéis a actuar, a participar, a proponer soluciones, ¿vale? Entonces, de entrada ya, el nivel de participación se distribuye de manera desigual. Hay unos que participan mucho, otros que tal, y algunos que quieren participar y no les dejan, ¿no? Entonces, sobre eso se construye, es una forma de verlo, se construye y se van estructurando después esa futura estructura. Hay gente que de hecho se da lo de la profecía autocumplida, ¿eh? A ver, ¿cómo va a ocupar una posición si no participa? ¿Cómo va a participar y no la has dejado desde las primeras sesiones nunca intervenir? Siempre me das corta, porque al final como me cortan no puedo intervenir, termino por no intervenir y como no intervienes, pues claro, eres poco participativo, ¿no? En esa idea que tenemos de la definición del proceso de profecía autocumplida, ¿vale? Entonces, es curioso que a veces pasa esto, ¿vale? También juega un factor importante el que se valore lo que cada uno puede aportar en relación a la actividad que estamos haciendo, lo que llamaríamos aquí es la competencia, ¿no? Si yo necesito hacer determinada cosa y sé que esas dos personas son las que saben bien hacerlo y tal, pues evidentemente la capacidad de esas personas que tienen significa que puedo situarlas en un nivel gerático superior, ¿vale? Y acordaros de que se me dé el consenso. Este tema, como sabéis, por otro lado, otros autores, fijaros, también incidirían, aquí lo pues como he resumido, el grado de cumplimiento de las normas del grupo. Sí, el prototipo que hablamos tantas veces sería el ejemplar, en el sentido estricto, lo de ejemplar. Aquel que representa mejor los valores propios de ese grupo, ¿no? Es decir, aquel que cumple mejor las normas. En algunos casos, ese es el factor que, desde esta perspectiva, también se contempla. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pero, y ahora viene un poco lo interesante o más interesante, porque son un poco cosas, más o menos, que podemos entender, las dos teorías que valoran cómo surge realmente la jerarquía de estas cosas. Y llevados por esa reflexión que hemos dicho, ¿no? La evidencia de lo rápido que, en nuevos grupos que se constituyen, lo rápido que se jerarquiza aquello, ¿no? No pasan unas horas y ya está aquello organizado. ¿Tenéis esa percepción o resulta sí, ¿no? ¿Vale? Pues, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué ese fenómeno, ¿no? Si todavía no hemos valorado a veces ni la competencia o todavía no hemos tenido tiempo, ¿hay señales por ahí que nos indican que esta persona va a ser más competente que otro? Miramos los rasgos de la cara, miramos tal, esto tiene pinta de que sabe mucho de esto, ¿no? ¿Hacemos eso? Pues, más de una vez, Hay dos teorías, la teoría de los estados de expectativas, ya sabéis por dónde va, y la teoría de la dominancia, luego, como siempre, hay gente que intenta un poco integrar, diciendo que hay un poco de más dos. La dominancia es de carácter más etológico, más biológico, en sentido cercano a lo biosocial. De hecho, aquí, algunos estudios previos son los que tienen que ver con otras especies animales y, en particular, con las más cercanas a nosotros, ¿no? Todo el mundo de los simios, ¿no? Que no dejamos de ser el parque, ¿no? Vale, ahí habréis visto reportajes, os habrán hablado y se ve, ¿no? Se ve claramente los aspectos dominantes, ¿no? Incluso si habéis visto a veces programas de estos, de otros animales, veis cómo se encarga el que lo describen, el que es el biólogo, el teólogo, fijaros cómo la lucha, por ejemplo, entre dos machos en ocasiones, acuden a sistemas para evitar la confrontación directa, porque pueden salir muy mal en los dos, a otro tipo de aspectos, ¿no? Que tienen que ver con los sabidos que meten o la habilidad para no sé qué, elementos que puedan demostrar que ese es más fuerte que yo antes de comprobarlo directamente, ¿no? ¿Vale? Pues algo de eso también evidentemente funciona con nosotros, ¿no? Con todos los matices que tenemos. Como diría un amigo mío, bueno, a veces sin matices, ¿no? A veces sin matices. Bueno, entonces esta es la primera es esta, ¿no? ¿Vale? Entonces cada uno de nosotros vemos a la gente y tenemos unas expectativas del desempeño que esa persona puede hacer, ¿no? ¿A partir de qué? Pues eso, a partir de las características que antes he bromeado, no solo las físicas, sino de otros elementos que podemos educar, ¿vale? Pues evidentemente esas características tienen que estar valoradas socialmente, ¿no? Y se pueden tener los estados, ¿no? Mayor, ¿eh? Ser más importante en este caso ser hombre, o ser mujer, o ser joven, o ser mayor, ¿vale? O tener estabilidad, o tener aquella otra, y estas características pueden ser difusas o específicas. Si vamos a jugar al baloncesto pues está muy claro en las que son específicas, ¿no? Las genéricas o generales pues pueden ser de otro tipo, ¿no? No concretas de la tarea, ¿no? O sea, de específica, ¿no? Por ejemplo, el estatus o el género en ocasiones, ¿no? Estamos en una sociedad machista, por ejemplo, imaginaros, o ya el ser mujer va, pues no. Ya, aunque no se diga abiertamente, en esas expectativas empiezas a funcionar y ya parece como que vas delimitando quién puede ser mejor o no, solo con las expectativas. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí funciona un poco el proceso de ir. De protección autocumplida. Si yo tengo unas expectativas de que alguien funcione en mi grupo, ¿qué hago? Le apoyo más, le escucho más atentamente, no le interrumpo, claro, no le interrumpes, le apoyas más, no sé qué, pues claro, se viene arriba, ¿no? Y al final, ves cómo es muy bueno y claro, a otros que no se les han dado esas oportunidades porque según tus expectativas no parecía que pudiera hacer mucho, ¿no? A ver, hace una tarea que hay que realizar, pues se le ha quedado ahí, se ha quedado ahí orillado y claro, ves, es un dejado, no sabe hacer nada. Si no habéis dejado nunca hacer nada, pues ya ha perdido la oportunidad de que el grupo ha perdido la oportunidad de que el grupo ¿Vale? En teoría, esto es intercambio social. Esto va bien seguido, ¿no? La teoría del intercambio social de tibó y tén, ¿no? Un poco funcionalista, un poco materialista, a veces no nos gusta decir, bueno, no, las cosas las hacemos porque intercambiamos, yo te doy a cambio de, yo te doy estatus porque sé que mi grupo va a hacer muy buen trabajo en esto, ¿no? Y por eso te doy un estatus superior, para pasar mis competencias. De hecho, incluso te lo puedo, ¿cómo diríamos? Te lo puedo hacer un estatus superior, cuando no cumplas, no funciones, no tengas as... ¿Eh? Revocar, sí, vale, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esta teoría, esta teoría defiende eso, las jerarquías se crean porque, oye, si las personas buscamos aquellos que son mejores para avisarse por tipo de tareas, porque en ello nos va la eficacia de nuestro grupo, por tanto, ¿no? generamos todo esto, más o menos consciente e inconscientemente, ¿eh? Cuando habla ese nadie le mira, cuando habla ese todo lo que tal, entonces, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues un poco esto es lo que, según esta teoría, generaría la jerarquía inicial de estatus. Y desde la dominancia, ¿vale? ¿Vale? Vemos a la gente inicialmente en base a aspectos verbales y no verbales, si levanta mucho la voz, si no la levanta, si hace las pausas de una forma o de otra, si es más consistente o menos consistente, si tiene peor genio o mejor genio, nos bajamos en aspectos más de este tipo, expresan eso a su predominancia y a partir de ahí es donde de alguna forma le otorgamos a ciertas personas una mayor relevancia, una mayor jerarquía ¿no? En nuestros grupos, ¿vale? Fijaros que a veces se combina en la teoría de la dominancia no solo es el aspecto físico como decimos, ¿no? Los TV es comunicación verbal y lo verbal, sino que también evidentemente se combina la experiencia o se puede combinar la experiencia. ¿vale? La experiencia más general con él se refiere aquí a nivel en el que se supera o se puede digamos resistir las situaciones de estrés que se provocan cuando bueno, pues hay discusión, ¿no? por ocupar una posición o otra, ¿no? Entonces, en esas situaciones de estrés aquel que lo resiste mejor es el que generalmente ocupa después esa posición entre aquellos que no saben digamos solventar esa situación y resistir. ¿vale? Esto, fijaros, lo que quiero aquí decir, lo que quiero aquí esto no es siempre tan estricto, ¿no? Hemos dicho incluso, me he adelantado antes o he puesto el ejemplo de algunas especies animales, ¿no? Que no es tan estricto siempre, que no es esa competencia del más fuerte, sino que en situaciones hay señales que te indican que es mejor no pelear, ¿no? ¿vale? ¿Para qué? Pues para no llegar a una situación mucho más competencia, ¿no? Entonces, bueno, desde ese sentido, desde ese sentido a veces no hay que llegar directamente, ¿no? a las manos, como diríamos, ¿no? Hay toda una serie de elementos que pueden provocar, de hecho, una cierta combinación. De hecho, para terminar, lo otro es muy sencillo, ¿eh? O sea, si tenéis dudas, lo que yo digo, el modelo integrador, fijaros, realmente lo que busca es abiertamente decir que no siempre hay competencia, ¿no? No hay esa competencia, esa dominancia, ¿no? por situarse, ¿no? Sino que en cierta medida detrás incluso de lo que llamamos competencia se exige una cierta cooperación. Una cierta cooperación. Un líder no es líder por sí solo, ¿no? Por muy dominante que sea. Como no tenga un subgrupo, ¿eh? Un subgrupo capaz de sostenerle, capaz de sostenerle, evidentemente su posición es delicada, ¿no? en esa situación de estatus. ¿entendéis eso? ¿Eh? ¿Cómo lo restan? Bueno, luego se distribuye un consenso social que hace que se den mal, pero que inicialmente incluso el dominante necesita soportar su situación sobre un grupo o un subgrupo o incluso en sentido amplio lo que llamamos dominancia orientada al grupo. Es decir, que los sujetos que pertenecen a ese grupo entiendan que ese poder extra que tienes va en beneficio del conjunto del grupo porque si se detecta que es una dominancia en beneficio propio es cuando los apoyos empiezan a flaquear. Esto podríamos coger algún partido político durante estos últimos 30 años y las distintas separaciones que ha habido a veces o excisiones, ¿no? y veríamos un poco cómo eso opera en ocasiones. ¿Vale? Entonces, bueno, de alguna forma la idea es que incluso el líder más autoritario, aunque actualmente no lo parezca, si no teje una red de apoyo no funciona. Y de nuevo el intercambio social. Si yo te apoyo para que te mantengas pero no tengo algún beneficio evidentemente no te apoyo, ¿no? y estoy en línea de un nuevo líder que pueda surgir al que apoyamos. ¿Vale? Esto un poco funciona así. ¿Vale? Bueno, nos vemos.